Mundo de Cristo.net, la página web cristiana, presenta 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 Guía tú mis pasos Dame tú la fuerza Hasta ti llegar Guía mi camino Guía tú mis pasos Dame tú la fuerza Hasta ti llegar Guía mi camino Guía tú mis pasos Dame tú la fuerza Hasta ti llegar Guía tú mis pasos